El presidente Tabaré Vázquez decidió el cese de Manini Ríos al frente del ejército por los cuestionamientos al poder judicial contenidos en el informe de los fallos del Tribunal de Honor sobre varios militares. Estas expresiones despertaron preocupación de los principales referentes del sistema judicial. Según supo subrayado, el fiscal de corte Jorge Díaz se contactó con el presidente de la Suprema Corte de Justicia e informalmente hablaron del tema. A su vez, Díaz analizará los dichos de Manini para ver si hay mérito para abrir una investigación penal. Yo le he solicitado al Poder Ejecutivo, a Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, porque no sé dónde está el expediente en este momento, copia auténtica de la nota por la que el señor Manini elevó al presidente de la República las conclusiones del Tribunal de Honor en los casos de Maurente y Gavazzo. ¿Por qué he solicitado esa copia auténtica? Porque quiero leerla en su totalidad. En tanto y en cuanto las transcripciones que hay en las resoluciones del Poder Ejecutivo, las resoluciones del presidente de la República, son, y quiero ser muy prudente, son muy preocupantes. Yo, lo que dice la resolución del Poder Ejecutivo es que el señor Manini habría dicho que un militar citado por la justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes o con pruebas faraguadas o inventadas. Si esto es así, es grave. Voy, una vez que tenga la nota en mi poder, veremos cuáles son los caminos a seguir. A mí el tema de la destitución, del comandante en jefe, son cuestiones políticas, institucionales, que me tiene absolutamente sin cuidado. El fiscal de corte no tiene ningún tipo de injerencia. Sí me preocupa... Ahora estos cuestionamientos sobre el sistema de justicia. Sí me preocupa este tipo de cuestionamientos, porque aparte estamos hablando, por lo que veo de las resoluciones, quiero ver la nota en su contexto, toda la nota en su contexto para poder hacer una apreciación prudente y reflexiva de la misma. Estamos hablando de casos donde intervino un juez de primera instancia, un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema. En un sistema de administración de justicia, que como decíamos hoy al principio, nos deberemos sentir orgullosos de su independencia, sostener que la Corte Suprema de Justicia intervino de esta manera, en principio es grave.